lastimar y callar al mensajero. No obstante, la Federación de la Prensa de Santa Cruz vulnera y por supuesto ha reprochado estos hechos que se han registrado en anteriores días en este departamento, añadiendo que merecen respeto a la labor que realizan. Estas son algunas imágenes donde se observa el accionar de algunos grupos violentos contra los trabajadores de la prensa quienes solo buscan informar desde el lugar de los hechos. Desde la Federación del Gremio así se pronunciaron. Nosotros como Federación Sindical y Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz no estamos de acuerdo con que la ciudadanía en Santa Cruz pretenda defender una democracia vulnerando el derecho de otros. Y lamentamos esto de que algunas autoridades como también algunos representantes de la prensa salen a los cuatro vientos a gritar cuando se tocan a los medios privados. Pero también aquí hay un medio que es el de Bolivia TV que está siendo amedrentado, atentado en todo sentido. Decimos nosotros el peor enemigo de un periodista es otro periodista porque tenemos que lamentar a aquellos colegas periodistas que están trabajando en instituciones que en vez de proteger a los colegas que los conocen que también han trabajado en medios de comunicación más bien lo que hacen es satanizar y hacer más profunda la persecución, el acoso que se le está dando a los trabajadores de la prensa. Pero también se pronuncian sobre el acoso y la persecución que sufren los trabajadores de Bolivia TV quienes en los últimos días, sobre todo en Santa Cruz, han sido víctimas de hostigamiento a través de las redes sociales en páginas afines al Comité Cívico. El sacar fotografías, el poner e identificar a los trabajadores de la prensa que sean de un medio X, eso es una persecución, eso es un amedrentamiento. Predicamos lo que no practicamos y nosotros volvemos a decir como institución, Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, y nosotros volvemos a decir como institucional, el eje de la Prensa de la Prensa del Ministerio de la Prensa de Santa Cruz, ället Dangas y Almeida aán, ittens, esta comunicación, angen a la Q manera amímica de Est collagen y cálpura del Centro,